Y justamente frente a este tema en las últimas horas ha circulado un video que muestra una persona encapuchada realizando una serie de amenazas al alcalde de la capital de Bolívar, Dumec Turbay, por haber entrado en vigencia a este decreto que restringe el parrillero hombre en 10 barrios de la capital de Bolívar. La alcaldía está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue información del paradero de esta persona. Usted lo que hace es empeorar a la ciudad, está buscando es que el gremio de las motos otra vez vuelvan y paralicen toda la ciudad y se formen mierderos grandes. Amigo, aquí en la ciudad hay cosas que hacer, hay cosas que hacer. No estamos para estar mariquiando lo que usted está haciendo. El alcalde pasado un payaso y ahora usted viene otro payaso más que quiere ver a la ciudad hecha mierda. El director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, afirmó que el gobierno no cumplirá con las metas de 2024 y advirtió un crecimiento de la deuda pública. En la evaluación del Comité Autónomo, el país tendrá grandes dificultades en materia fiscal en 2024. La preocupación se mantiene por los 10 billones de pesos que se mantienen en el plan financiero por concepto de procesos de arbitramento y litigios de la DIAN. El organismo señala que estos ingresos no son fijos y generan un hueco fiscal para este año. La deuda aumentaría el 57% del PIB, lo que llevará a un alza del déficit fiscal al cierre del año de 4,3% a 5,3%. Falta un ajuste de 10 billones de pesos para que el gasto primario cumpla, que es el gasto sin contar los intereses, cumpla con la regla fiscal. El organismo le pidió al gobierno nacional una pronta decisión de lo que serán los incrementos en el precio de la CPM y evitar mayores presiones fiscales. Si no se soluciona ese problema, si los precios no se ajustan de la CPM, pues el problema puede ser más alto, cerca de los 10 billones, 8 billones de pesos. El gobierno tendrá que buscar o más ingresos o un recorte al gasto. La alcaldía de Cartagena reactivó la medida de prohibición de parrillero hombre en varios barrios de la ciudad. Tatiana Rodríguez, ¿por qué vuelve la medida? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Esto para hacerle frente a los índices de inseguridad en la capital de Bolívar, especialmente en 10 barrios que fueron priorizados por la alcaldía de Cartagena, como el Recreo, Boca Grande, Centro Histórico. Recordemos que cifras como el homicidio han crecido un 12%. El Recreo es uno de los barrios priorizados por la alcaldía de Cartagena y donde empezó a regir la restricción del parrillero hombre para hacerle frente a los hechos de inseguridad. Es por esto que en los diferentes consejos comunitarios de seguridad realizados en los diferentes barrios de la ciudad de Cartagena se ha escuchado detenidamente las necesidades y requerimientos de los ciudadanos. Es por esto que el alcalde mayor de Cartagena expidió el decreto donde prohíbe la circulación de motos con parrillero de sexo masculino en diferentes barrios de la ciudad. La medida estará vigente en 10 barrios en total, dentro de los cuales también se encuentra Manga, Boca Grande, El Bosque, Pie de la Popa, entre otros. La medida está excelente porque es que hay mucha inseguridad. Lo recibo con satisfacción ya que creo que esta medida en los otros barrios donde ya había sido implementada había dado buenos resultados, por lo tanto me parece muy buena medida. Por su parte, los mototaxistas han calificado la medida como injusta. Y estamos pagando nosotros esas circunstancias. Los de los barrios dicen no porque es el mototaxi, no, cualquiera puede robar, hombre o mujer, la mujer también roba. En Cartagena, delitos como el homicidio han aumentado en un 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Una inusual protesta contra las moscas adelantan hoy pobladores del municipio de Los Santos en Santander, desesperados por la invasión de estos insectos. Una verdadera pesadilla como película de plagas de terror, viven los habitantes del municipio de Los Santos en Santander por culpa de las moscas. Perdimos la tranquilidad en la mesa de Los Santos y el sector comercio. ¿Por qué perdimos la tranquilidad? Porque si ya se está comiendo, con una mano tiene que estar espantando, no puede salir a un restaurante, no puede salir a un parque, a montar caballo, a hacer las actividades normales que hacíamos nosotros anteriormente. En el sector comercio, porque los turistas ya no quieren estar más de un día en la mesa. Los afectados de este flagelo animal aseguran conocer qué está causando el daño que hoy los llevó a realizar marchas y protestas en su municipio contra las moscas. ¿Por qué se está dando esta problemática? Por el mal uso de la pollinaza, por los pozos sépticos y diferentes factores que hacen que esta población crezca. ¿Qué requerimos con esto? Que llegue el ICA, la CAS, la CMB y la Secretaría de Salud, que nos pongan atención, que las alcaldías... Y es que este insecto no solo les molesta a los santeros por el zumbido, la contaminación visual y ambiental. Los problemas para la salud también son graves. Pues la mosca de todas maneras siempre va a generar transmisiones de algunas enfermedades, depende de la zona donde estén y de las zonas epidemiológicas, ya que ellas siempre para hacer su alimentación ellos tienen que hacer ciertas regurgitaciones dentro de la comida donde se paran y pues ahí pueden hacer cierta transmisión de enfermedades. La esperanza con esta protesta es que la autoridad ambiental se ponga mosca frente a las moscas y a las empresas avicultoras y ganaderas que utilizan gallinaza y están agravando el viacruces que sufren desde hace meses los santeros con la llegada de estos insectos. La Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas entregó el balance nacional en Antioquia y reveló que incrementaron en un 25% las solicitudes de búsqueda. Desde Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas confirmó que cerró el 2023 con un universo de 103.000 casos por desaparición e incrementó en un 25% las solicitudes de búsqueda. Tuvimos un incremento de más de 2.000 nuevos sitios de interés forense en Colombia, con lo cual ya tenemos una cifra de alrededor de 8.000 puntos en los cuales tenemos que recuperar cuerpos que pueden coincidir con personas dadas por desaparecidas. Según la entidad, el conflicto en los territorios y la presencia de actores armados los llevó a extenerse de avanzar en la búsqueda de algunas zonas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Caquetá, en ciertos territorios del Caquetá, tenemos altísimas inestabilidades, por ejemplo, en Nariño, en el mismo Chocó y en algunos territorios, digamos, particulares también de la frontera, por ejemplo, Colombo-Venezolana. Y confirmó que en 2023 se recuperaron 505 cuerpos. Alerta en el litoral Caribe colombiano debido a los fuertes vientos y el alto leaje que impacta a casi 12 poblaciones. Ramiro Cañas, ¿cuál es el llamado de las autoridades? Buenas tardes. Luisa Televidentes, buenas tardes. La Adimar alertó sobre los fuertes vientos que en las próximas horas estaremos sintiendo en el litoral Caribe colombiano. Esto porque hay un frente frío en este momentico entre la península de Yucatán y las Islas Bermudas. La Adimar ha recomendado mucha prudencia a todos los pescadores y a las personas que hacen actividades náuticas. La División Marítima Colombiana emitió una alerta sobre los fuertes vientos y las altas olas que se vivirán en el litoral Caribe a raíz de un sistema de alta presión y un frente frío desde la península de Yucatán hasta las Islas Bermudas. Con lo cual vamos a tener ráfagas de vientos sostenidas hasta los 55 kilómetros por hora y alturas de oleaje que podrían llegar hasta los 4 metros de altura. El llamado de la Autoridad Marítima Colombiana es a la prudencia. Por lo tanto se recomienda firmar las medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas y costeras. Dimar recomendó especial cuidado en las actividades marítimas en el litoral continental Caribe, especialmente en San Andrés. El llamado de la Autoridad Marítima Colombiana es a la prudencia.